¡Pues ya se hizo Demu! ¡Gracias! Bueno, me voy a meter a petición de baile. El día de machido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! No, es que ya estaba entrenando. ¡Hola! Terminando de entrenar. Y después... Gameday. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perteneciendo a este gran equipo y defendiendo estos colores. Y la otra, conscientes todas de lo que nos hace falta todavía mejorar y de lo que queremos trabajar. El objetivo ya sabemos cuál es y todo lo tenemos clarísimo. Pero lo importante es qué vamos a hacer a partir del día de hoy para ser mejores jugadoras y mejor equipo dentro de la cancha. El partido más importante es hoy y salimos a la cancha pensando en eso. ¿Qué voy a hacer a este torneo diferente para que este equipo sea mejor? Así es que se los tengo con todos. Una, dos, tres. ¡Uno, tres, diez! ¡Uno, tres, diez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.